... Genoveva Torres Morales nació en Almenara, Castellón... ...el 3 de enero de 1870. Fue la menor de seis hermanos y a los 13 años... ...a causa de un tumor maligno en la pierna... ...se la amputaron sin anestesia para eliminar la gangrena... ...desde entonces tendría que andar siempre con dos muletas. A los 15 años volvió a caer enferma... ...el cuerpo se le llenó de llagas... ...por lo que tuvo que ser asilada... ...en la Casa de la Misericordia de Valencia... ...regentada por las Carmelitas de la Caridad. Después de nueve años allí... ...donde pudo completar su cultura y formación espiritual... ...solicitó su ingreso en la Orden... ...pero le fue denegado por su discapacidad. En 1911, con 41 años... ...unida a dos compañeras... ...fundó la Sociedad Angélica... ...la misión sería ofrecer un nuevo hogar a mujeres solas... ...aportando la pensión que pudieran. El 2 de febrero de 1911... ...se inauguró la primera casa en Valencia con cuatro residentes... ...y Genoveva fue nombrada directora de la casa. Las fundaciones se extenderían rápidamente por España. En 1912, fundó en Zaragoza... ...y en ese mismo año empezaron a vestir con hábito característico. En 1915 comenzaron a consagrarse a Dios con votos privados. El 5 de diciembre de 1925 se promulgó el decreto... ...por el que la Sociedad Angélica se convirtió en Instituto Religioso Diocesano... ...y el 18 de diciembre el arzobispo de Zaragoza... ...recibió personalmente la profesión religiosa de Genoveva... ...y de sus 18 compañeras. Dos días después fue nombrada Madre General del Instituto... ...con sede generalicia en Zaragoza. En 1931 la Madre Genoveva empieza su tarea como maestra... ...y guía espiritual del nuevo Instituto Religioso. La orden consigue el 25 de marzo de 1953... ...la cesión por Roma del decreto un laudis que tanto deseaba. El 5 de enero de 1956 la religiosa entró en estado de coma... ...falleciendo en la casa generalicia de Zaragoza. El pueblo comenzó a invocarla con el título de Ángel de la Soledad. Los restos mortales de Genoveva fueron depositados en una cripta... ...que se construyó bajo el altar mayor de la casa generalicia. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 29 de enero de 1995... ...y canonizada el 4 de mayo de 2003 en la Plaza de Colón de Madrid.